Cuando usted se pone a contemplar con tranquilidad y en silencio la obra del comunismo en Cuba Y a Fidel Castro como guía de esta tiranía es que usted se puede dar cuenta del ser humano que era Fidel Castro En Fidel Castro estaban reunidos todas las faltas y todos los oprobios que pueda tener un ser humano dentro Tú sabes lo que es que un jefe de estado arengue a su pueblo para que le caiga a huevazo, a tomatazo, a palazo A ancianos, mujeres y niños, a homosexuales, a los sectores más vulnerables de la sociedad Solamente porque no quieren aceptar su triste y miserable realidad en una dictadura Que les ha robado la vida y los sueños y toda ilusión y esperanza Ese hombre era Fidel Castro Un hombre mentiroso, mala paga Que le pidió dinero al mundo entero y no le pagó nada a nadie Un hombre ladrón que se robó todas las riquezas del país Física y espiritual Cuando usted se pone a mirar lo que este hombre significó y fue Es que usted se da cuenta de que esto más que un ser humano era una cosa Pararse en la televisión y decirle afeminado a los hombres solamente Porque se ponía en un pantalón apretado Porque eran muchachos llenos de sueños Porque querían soñar en su ilusión juvenil Querían disfrutar la vida aquellos muchachos Ese era Fidel Castro Una máquina de mentir y de esconder la falsedad Él llegaba a un lugar y veía a un hombre que tenía una ponchera Y el hombre iba y le venía Y le decía, mire comandante, me quieren quitar la ponchera Tengo un inspector diario, ya no me dejan vivir Y él venía y le tiraba la mano por arriba al hombre Y se tiraba una foto con la prensa Y decía, pero cómo un hombre como este le van a quitar su ponchera Cómo un hombre como este le van a quitar lo que tiene para vivir Pero qué abusadores, pero quién hace en este país esas barbaridades Y el hombre se queda creyendo que Fidel Castro quería que tuviera una ponchera Y cuando daba media vuelta le decía a la escolta Dile a la PNR que venga y que arrasen con el ponchero y con la ponchera Y ahí no me dejen ni el tirne de la goma Ese era Fidel Castro Cuando construyó en Cuba El neurocentro Que puso a la doctora Hilda Morina a dirigirlo Aquella mujer humana que quería Que los enfermos cubanos tuvieran calidad de vida En una de las enfermedades más complejas De las patologías médicas que es Los problemas cerebrales Cuando él vio que aquello era una fábrica y una mina de hacer dinero Empezó a mandar a sus hombres Para que acosaran a Hilda Morina Para que entregaran a la dirección del Cardo Centro Digo del neurocentro Y los convirtiera En un negocio para atraer extranjeros que dieran dólares Nunca amó a su pueblo Nunca amó a nadie Nunca quiso que hubieran justicias sociales Y la prueba es Tanta injusticia que hay Y que se cometen cada día contra el pueblo de Cuba No le permiten a nadie hacer nada Si un trabajador por cuenta propia Vende 30 pesos de croqueta al día Al final del día viene el inspector Y le pone 26 pesos de multa Para recoger la ganancia en la multa Y dejar al hombre como el gallo de morón Sin pluma y cacareando Para que los otros 4 pesos que les queden Sean para pagar Los materiales del próximo día de trabajo Y 2 pesos para que vaya a la bodega a comprar los mandados Ese es el comunismo Un sistema que tiene su origen En el mismísimo corazón de Belzebú Quitarle todas las tierras a los campesinos Y entregárselas al Instituto de Recursos Hidráulicos Para que construyera presas Y matar a la población de hambre Acabar con el aparato campesino productivo Y exterminar de Cuba Desde un bejuco de boniato Manicito Hasta los sueños y la esperanza y las ilusiones De un pueblo que ya no tiene Para donde coger Ni a quien recurrir Ni a quien aclamar Y el pueblo cubano Se va a seguir prestando Para esto El pueblo cubano va a soportar 62 años más de lo mismo Fíjate si la obra de estos bárbaros es perfecta Fíjate si el terror De estos miserables Es total en el alma de los hombres Que las madres de Cuba No han salido a reclamar La libertad de sus hijos presos En los años 58 Hubo una manifestación en Santiago de Cuba Todas las madres cubanas De aquellas repúblicas Que los hombres no valían nada Según los comunistas Se lanzaron a la calle Con un cartel que decía Cese el asesinato de nuestros hijos Ahí está la marcha de las madres Por la vida de sus hijos Ni ese derecho Le han dejado a las madres cubanas Estos bárbaros 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 Gracias por ver el video